El Plan Educativo de Formación a Familias continúa este segundo trimestre y se reineudará mañana miércoles con la ponencia La Familia, un espacio seguro para explorar el mundo, de Antonio Sánchez Román, experto en educación emocional y comprometido con el cambio y la innovación educativa. Esta cita está prevista que de comienzo a las 17 y 30 horas a través de la plataforma Zoom. Se hablará del confinamiento y de lo feliz que hizo a muchos menores porque disponían de más tiempo para compartir y aprender con y de sus padres. De esta forma se va a reflexionar conjuntamente el cómo hacer del espacio familiar un lugar de vínculos seguros que garanticen a los hijos e hijas explorar el mundo con seguridad, quizás el mayor reto educativo de los tiempos que corren. Cabe reseñar que se trata de charlas totalmente gratuitas para las que es necesario inscribirse dos días antes de cada taller a través de la página web del Ayuntamiento, chiclana.es. Las personas que necesiten más información al respecto pueden dirigirse a la Delegación de Educación, situada en el edificio Braque y al teléfono 956-400-238. Estas ponencias se van a desarrollar desde ahora hasta el mes de mayo vía Zoom y la primera de las charlas está prevista que se celebre en la jornada de mañana. Hay que recordar que esta iniciativa trata de crear un espacio de encuentro entre la familia y la escuela, teniendo como referencia la educación de los hijos o nietos, ofreciendo información y recursos para dicho cometido. Este proyecto cuenta con una gran variedad de talleres y charlas dirigidas a las familias, así como a profesionales del ámbito educativo, social y sanitario.